Si eres un gamer o creador de contenido, claramente sabes que necesitas potencia. Pero muchas veces cuando vemos las opciones del mercado, pues hay laptops que pesan toneladas. Por esto muchos escogen las MacBook, debido a que son pocas opciones que llegan a Latinoamérica. Y de hecho creo que esta compite con la MacBook Pro 16. Pero ¿qué pasa si como yo no quieres pasarte al ecosistema de Apple? ¿Qué pasa si estás acostumbrado a Windows y aún así necesitas potencia bruta, pero no quieres sufrir de dolores de espalda? Asus tiene la nueva ROG Zephyrus G16 como su tarjeta de presentación en un nicho de mercado para usuarios que son realmente exigentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo, esto es Tecnología para mí. Y en esta oportunidad te traemos la reseña y la experiencia de uso con esta laptop de Asus. Antes de comenzar, por favor te pido que te suscribas y además activa la campanita para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido. Además, síguenos en TikTok, en Instagram, en Facebook, visita nuestro sitio web y también estamos en Threads. Ahora sí que pasa la intro y comenzamos. Esta es la versión que tiene en su procesador el Intel Core Ultra 9185H y en la gráfica contamos con la RTX 4070. Ya ves que tenemos harta potencia a partir de allí. Hago esta aclaratoria inicial ya que hay diferentes versiones de esta laptop, sin embargo, esta combinación es la única que se consigue de forma oficial al menos aquí en Perú y en algunos países de la región. El precio de distribución de esta belleza en el sitio oficial de Asus es de 12.000 soles ahora mismo. Este mismo modelo con estas mismas características tiene un precio de unos 2.800 euros en la región europea, por lo que la diferencia no es tan significativa. Ya sabes que aquí en Perú los equipos suelen llegar con precios bastante elevados, pero en este caso la diferencia es de unos 190 euros al cambio aproximadamente. Repaso rápidamente qué es lo que viene dentro de la caja, que es enorme, es gris y tiene una especie de contenedores para la caja más pequeña donde está protegida la laptop. Y en este punto notas dos cosas, lo ligera y lo atractiva que es. También viene otra caja con dos cargadores o transformadores o adaptadores de corriente, uno es de 100 watts con salida a USB-C y el otro es de 200 watts con una salida de conexión rectangular. Y por último también se incluye esta funda protectora colchada y un mouse ROG Impact. Uno de los argumentos de esta laptop es su portabilidad, por lo que su construcción es sumamente importante para lograrlo. En sus medidas tenemos 35.4 x 24.6 por un grosor de 1.49 a 1.64 centímetros. El peso es de apenas 1.85 kilogramos, un 25% más liviana que su predecesor. A pesar de su peso ligero, se nota muy buena la construcción y eso es gracias a su chasis de aluminio mecanizado por CNC. La estética está muy bien cuidada también al tener estos contornos planos con remates en el borde para hacerlo más cómodo al posar tu mano sobre la laptop. La tapa también se siente muy fuerte al ofrecer la resistencia necesaria cuando tratas de doblarla, lo que te brinda confianza a la hora de transportarla y a la hora de abrirla, cerrarla y manipular la pantalla. Lo mismo sucede cuando presionas la tapa trasera de la laptop contra el cuerpo, ya que no cede al peso, así que podrás llevarla en tu mochila sin ningún problema o temor. Si estás en una habitación sin ruido y cierras con fuerza la tapa y haces presión sobre ella, puede que escuches algunos ligeros crujidos, pero eso es debido a la iluminación slash lightning. Esta iluminación aporta muchísima personalidad a la laptop, es una tira LED que se ilumina en diferentes configuraciones o ritmo. No es RGB y si tú lo prefieres puedes dejarla apagada por defecto desde el panel de Armory, pero definitivamente se ve muy bien y se roba las miradas de quien sea que esté cerca de la laptop. Hablando de la tapa, tenemos cuatro bisagras semivisibles o semiescondidas que comparten espacio con una cubierta larga tanto delante como detrás de la tapa, y aunque funciona como freno para no abrir totalmente la laptop en 180 grados, la buena noticia es que no deja que la tapa toque la mesa o la superficie donde la coloques, por lo que el riesgo de que se desgaste con el tiempo o sufra de golpes accidentales contra elementos en un escritorio desordenado como el mío es prácticamente nulo. Además, en esta cubierta trasera encontrarás tres luces de estado del sistema y puede que no se vea muy bien. También, personalmente hubiese preferido que estas luces estuvieran en los laterales, pero es un detalle menor que no resta puntos a lo bien diseñada y a lo profesional que se ve esta laptop. Lo que sí encontraremos en los laterales son los puertos y conexiones, que es una de las cosas que más me ha gustado de esta laptop. En general, ASUS proporciona a sus dispositivos las conexiones necesarias. Ya vimos que en la ASUS ZenBook S13 OLED que reseñamos el año pasado, incluso siendo una laptop bien delgadita, tenía todas las conexiones requeridas. ASUS repite esa jugada con esta laptop. Del lado derecho encontramos un puerto USB-C 3.2 generación 2 y un puerto USB-A 3.2 generación 2 y un golazo, lector de tarjetas SD UHS-II. Si eres creador de contenido, videógrafo, fotógrafo, realmente apreciarás que esto esté incluido y que no tengas que depender de un hub. Lamentablemente no todo es perfecto y para lo que sí dependerás de un hub es para la conexión RJ45, porque de esa manera te podrás conectar directamente al cable de internet y no dependerás totalmente del Wi-Fi. Del lado izquierdo tenemos HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt 4, que no solo sirve para transferir archivos, sino también para cargar la laptop a una potencia máxima de 100W. Y además es compatible con DisplayPort 1.4 y con G-Sync. También un puerto USB-A 3.2 generación 2, puerto jack o combo de entrada y salida de audio 3.5mm y el puerto de carga. La pantalla es simplemente preciosa, hermosa, hablamos de un panel OLED 2.5K con relación de aspecto 16 a 10, con una tasa de actualización de hasta 240 Hz y tiempo de respuesta de 0.2 milisegundos y unos bordes que han retrocedido muy pero que muy bien. El concepto de pantalla inmersiva es aplicado y defendido por esta laptop de una forma palpable y realista, con apenas un borde inferior en donde se lee sutilmente el nombre de la serie y en la parte superior encontramos la cámara Full HD junto al sensor infrarrojos para usar Windows Hello sin problema o para que la uses en tus reuniones. Esta es una prueba de video con la ROG Cephyrus G16, ahí como puedes ver tengo activado el encuadre automático. Esta cámara es capaz de grabar hasta en Full HD y lo que estás escuchando es directamente la captación del sonido desde la laptop. Además de las specs que mencioné anteriormente, está validada por Pantone, tiene certificación VESA Display HDR True Black 500 y compatibilidad con Dolby Vision, lo que significa que tiene una reproducción y representación del color real realmente alta y precisa, viene perfecto para color grading y edición. Un dato importante es que para el desarrollo de este panel trabajaron junto a Samsung y Nvidia para incluir G-Sync en este panel OLED. Esta pantalla cubre el 100% de sRGB, 94% de Adobe RGB y 99% de DCI-P3 y en cuanto a su brillo es capaz de alcanzar 500 nits. Dentro de Armoury Create, en el apartado de Game Visual, tenemos diferentes perfiles personalizables para la gama de colores que tú quieras escoger y así puedas obtener la mejor experiencia visual según que esté en la pantalla. Apartamos la vista de la pantalla para fijarnos en la parte inferior de la laptop y al igual que el resto del equipo, se aprecia un diseño muy sutil y muy sobrio. El teclado cuenta con iluminación RGB que es altamente personalizable y a los lados encontramos el espacio en donde están ubicados los dos altavoces que tienen un disparo de sonido vertical y que suenan realmente bien. Si eres de los que prefiere editar fotografía, programar o consumir contenido en general y escuchar música conectado a un altavoz externo, con esta laptop eso no será tan necesario. En total son dos tweeters de 2 watts y cuatro woofers de 2 watts en la parte inferior que complementan la experiencia multimedia de esta laptop. Como resultado de esta combinación de hardware tenemos agudos detallados, cuerpo con definición y graves profundos que hacen que lo que sea que escuches sea bastante disfrutable. En serio, cuando encendí la laptop y estaba configurando, lo primero que hice fue abrir Spotify y me sorprendió la calidad inmediatamente del audio. De vecino del teclado vas a encontrar el enorme trackpad o touchpad, que es un 37% más grande que la generación anterior. Es perfecto para navegar a través de toda la pantalla utilizando los dos pulgares de tus manos. Aunque la mayoría de los usuarios que compren esta laptop van a utilizar un mouse, está bastante genial que incluyan un trackpad con esta calidad. El teclado es recontra cómodo para escribir y te acostumbras realmente rápido al espacio que hay entre cada tecla. Para Perú se está distribuyendo la que viene con la tecla ñ y como te dije anteriormente, a través de Armoury Create puedes hacer una personalización de la iluminación. Ah, y además encontramos cuatro teclas macro. Hablemos de la batería que es de 90 watts hora. En nuestras pruebas, manteniendo la laptop a 60 Hz y con la iluminación RGB del teclado apagado, es capaz de darnos hasta tres horas de pantalla para uso de productividad, aplicaciones de oficina, WhatsApp, de escritorio, algunos programas abiertos como PowerPoint y por supuesto el navegador. Para lo que es edición de videos utilizando Premiere y After Effects abiertos al mismo tiempo, pero con efectos básicos, se descarga un 50% en una hora y el 100% aproximadamente en una hora y 45 minutos. Todo esto es relativo y dependiendo de la cantidad de efectos o si estás editando en 1080 o en 4K. En el caso de prueba para videojuegos, la batería naturalmente ofrece menos autonomía, descargándose en una hora y 10 minutos aproximadamente en juegos como Call of Duty Warzone. En la prueba de carga con el de 100 watts se demoró 5 minutos a llegar al 10%, en 25 minutos alcanzó al 32% y en 40 minutos superó el 50%. En una hora llega al 80% aproximadamente y de allí la velocidad baja para llegar al 100% en una hora y 50 minutos. Lo vamos ahora con el cargador más potente, es decir, con el de 200 watts y tenemos el 5% en 3 minutos, en 25 minutos alcanza el 48%, un 16% más rápido en comparación con el otro cargador. Para llegar al 85% le toma unos 58 minutos y logra el 100% de la carga en una hora y 20 minutos, es decir, 30 minutos menos. El aspecto de la velocidad de carga no es el único afectado por el cargador que conectes, sino también la potencia que vas a recibir, ya que el modo turbo solo se puede activar con el cargador de 200 watts. Y hablando de potencia, comencemos a abordar el rendimiento. Como te dije, en esta laptop contamos con el Intel Core Ultra 9 185H, que cuenta con 16 unidades de procesamiento independientes, siendo 8 de eficiencia, 6 de performance y 2 de eficiencia de bajo consumo. La frecuencia base de este procesador es de 2.3 GHz, capaz de elevarse en los núcleos de performance hasta 5.1 GHz y en los núcleos de eficiencia a unos muy bien recibidos 3.8 GHz. La caché es de 24 MB y además tenemos mejoras en el rendimiento de la Inteligencia Artificial gracias a las capacidades de la NPU de este Ultra 9. La gráfica es la NVIDIA RTX 4070 GDDR6 de 8 GB, con compatibilidad de Ray Tracing y DLSS 3.5 y además tenemos un conmutador MUX, lo que te permite cambiar entre el modo Ultimate, Standard, modo Echo o el modo optimizado. Tenemos 32 GB de RAM en dos slots de 16 GB cada uno soldados a la placa y un SSD M.2 PCI Express 4.0 de 1 TB. Toda esta configuración es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Como creador de contenido he utilizado esta laptop para editar los videos y ha rendido perfectamente. He probado los siguientes benchmarks en tres rondas, modo silencioso, modo de rendimiento y el modo turbo. En esos momentos en que activas el modo turbo, es ruidosa cuando lo necesita, pero nada que no se pueda opacar con la música o con el sonido del videojuego en el que estés. Volviendo al tema de los benchmarks, el modo de energía de Windows también se ha modificado entre máximo rendimiento, equilibrado y mejor eficiencia energética. El primer benchmark ha sido una prueba de perfil de CPU en las distintas configuraciones de energía y tal como se espera, el modo silencioso es el que menos performance ofrece. Pero, no hay una diferencia tan abismal como se podría sugerir cuando enfrentas esos resultados en el modo rendimiento. Así que incluso en el modo silencioso puedes estar seguro que el performance del equipo será bastante alto. Por supuesto, el modo turbo sí que ofrece puntuaciones superiores, sobre todo en los últimos tres niveles. En el benchmark de PCMark 10, nuevamente hemos realizado tres rondas distintas, sin el cargador en modo silencioso y luego conectamos el cargador de 200 watts, pero cambiamos entre modo rendimiento y modo turbo. Como puedes ver, mientras más exigente la prueba, mayor es la diferencia entre los puntajes. Ya para terminar, corrimos también las pruebas de 3DMark, que trae varios benchmarks sintéticos dirigidos a probar laptops gamers o como podría ser el performance en el escenario en el que desees sacarle la mugre en videojuegos. Corrimos Time Spy Extreme, Speedway y Fire Strike Ultra, y nuevamente puedes ver la diferencia entre los puntajes. Totalmente natural y normal, puesto que en el modo silencioso estamos limitando la capacidad de refrigeración del equipo, lo que conlleva a que el rendimiento sea limitado por la misma laptop. Recuerda que estos benchmarks son totalmente sintéticos y que solamente sirven como guía o referencia. Si estás buscando esta laptop para la creación de contenido, te dejo como dato que en Premiere, si trabajas en un video en 4K, es mejor que la visualización la hagas a un octavo para que no tengas problemas de renderizado. Además, te dejo como referencia los tiempos de exportación de un video en 4K a 30 cuadros por segundo con una duración de unos 5 minutos. Es capaz de renderizarlo en Median Coder en unos 4 minutos y 30 segundos. Podrá demorar más o menos dependiendo de la cantidad de efectos, esto es solo una referencia para que te hagas una idea. Ahora, un video simple de 1080 a 60 cuadros por segundo con la misma duración que el video anterior, lo renderiza en apenas 1 minuto y 4 segundos. Ahora, pasemos a los videojuegos con los que he probado esta laptop. Yo no soy un gran gamer, pero he testeado algunos videojuegos con la laptop conectada al cargador de 200 watts que son bastante populares, en modo turbo y la configuración en máximo rendimiento. Empezando por Jedi Fallen Order, que sigue siendo un juego exigente, jugando a 144 frames por segundo como máximo y calidad en épico. Estos 144 los alcanza únicamente en cinemáticas o cuando está inmóvil el personaje. En promedio se mantiene entre 100 y 120 FPS, aunque durante el juego puede registrar ciertas caídas hasta los 80. En Call of Duty Warzone, utilizando la calidad gráfica en extremo y habilitando el DLSS y el Ray Tracing, nos puede dar hasta 200 FPS con bajadas hasta 117. Conforme pasa la primera media hora, puede bajar a 90 FPS con subidas hasta 120. En extremo, en esta configuración la experiencia no es tan buena porque hay ciertos tirones. Si es que vas a jugar por largos periodos de tiempo y quieres tener buenos FPS y buenos gráficos, lo mejor sería entonces que la configuración la mantengas en equilibrado, ya que podemos recibir desde 110 frames por segundo como mínimo y tener un mejor control de la temperatura. Con ritmos también Minecraft y con la máxima configuración disponible, obtienes entre 150 y 230 FPS, lo que está muy bien. En Halo, obtienes en calidad ultra un máximo de 80 FPS con pequeñas variaciones y en calidad alta, ajustando 120 FPS como mínimo, se mantiene una jugabilidad fluida y con gran calidad gráfica y obteniendo 140 FPS como máximo. Hablemos del único punto de dolor de esta laptop, el calor. Porque aunque tiene un gran sistema de refrigeración con muy buenos escapes y que en la mayoría de escenarios es suficiente para mantener la temperatura controlada, en momentos de alta exigencia en videojuegos, el calor que puede percibirse en la parte superior y junto al teclado es alto y va desde el centro hacia los lados. Pero como yo lo veo, es algo totalmente normal, ya que hablamos de capacidades de hardware bastante altas. Además, este calor no tiene la misma intensidad cuando estamos exportando videos, editando en Premiere o en After. La temperatura elevada solo se da en videojuegos como los que hemos testeado en este video. En general, es una excelente laptop para trabajos de alta exigencia como creación de contenido, generación de contenido de imágenes con inteligencia artificial. Si eres fotógrafo o videógrafo, amarás esta pantalla porque es simplemente bestial y la fluidez de las aplicaciones como Premiere, Lightroom o Photoshop va increíble. Además, el hecho de que sea una laptop con mucha potencia, en una pantalla en este formato, con un peso como este, me parece un punto muy a su favor. Mención honorífica para todas las conexiones que tiene, aunque se hayan olvidado del RJ45. Y claro, un super golazo es el diseño en general, que me parece elegante y distintivo. Como oportunidad de mejoras, creo que hubiese estado genial que la RAM pudiese expandirse y como mencioné anteriormente, más allá de eso, siento que es una laptop bastante completa y que cubre todas las necesidades que un usuario como yo podría tener en ella. Que no soy un hardcore gamer, pero sí un workaholic de videos y fotografía. Pero bueno, esa ha sido mi opinión y estoy muy interesado en conocer la tuya, así que por favor déjame saber cuáles son tus apreciaciones sobre esta laptop en la sección correspondiente. Cuéntame si te la vas a comprar o si ya te la compraste, cuál ha sido tu experiencia con ella. Gracias por quedarte hasta este punto del video. Recuerda suscribirte y activar la campana y seguirnos además en TikTok e Instagram. Mi nombre es Leo, esta es Tecnología para mí. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.